Días atrás, el presidente de la República, José Mujica, participó del lanzamiento de la primera etapa de construcción de un nuevo barrio en Luis Valle Berres y Camino de las Tropas, donde se construyen viviendas de familias pertenecientes al Plan Juntos y FUCBAM. Dos de sus beneficiarios relataron su experiencia. Hallison, una joven de 19 años, jefa de familia, recibió las llaves de su vivienda. Mamá de Anabela, con quien vivió en el hogar de madres La Bongard en La Teja, expresó la emoción que le genera cumplir el sueño de la vivienda propia y describió las características de la misma, así como el proceso que supuso su construcción. Tiene dos dormitorios, uno más grande y otro más chico, tiene un comedor, tiene una cocina y un baño. Es de dos pisos. Duró más o menos casi dos años y la experiencia fue re linda. Trabajamos todos en nuestras casas, no sé, de hacer material a revocar, poner una abertura, yo qué sé, pintar la escalera, pintar las casas, hacer un piso, quedar toda llena de Portland. Estuvo buenísima la experiencia. A diferencia de Hallison, Hugo de 46 años aún no tiene su casa terminada, pero resta poco para cumplir ese objetivo. Es padre de seis hijos, cinco niños y una niña, y pareja de María José, con quien esperan el séptimo hijo. Su familia integra el segundo grupo de beneficiarios del barrio. La historia de su nuevo hogar se comenzó a construir en agosto de 2011 y tienen la esperanza de verla concluida en mayo de 2013. Hugo contó sus vivencias y se refirió al valor del trabajo en equipo. Y bueno, acá se hace de todo, se hace zanja, tanto los hombres como las mujeres, los jóvenes, y se colabora en cuanto se puede. Se pide que hagamos 20 horas semanales, hay compañeros que pueden hacer esas horas, hay otros que hacen más horas para que justamente esos compañeros lleguen al tope de horas que se les exige. Y bueno, se ha formado un grupo muy lindo y bueno, todos tenemos claro por qué estamos acá. Como padre de familia, su mayor preocupación es que sus hijos tengan su propio techo y con él oportunidades. Y en este momento estoy viviendo de agregado en la casa de mi hija, allá en Veracierto y 8 de octubre. Cada vez que pasa el tiempo más ansiosos estamos, pero ya tenemos clara por qué estamos acá y bueno, por eso es que luchamos día a día. Esto va a ser para todo el barrio este y nosotros ya tenemos muchas ideas para justamente cuando esté el barrio, llevarlas a cabo, para el bien de todos. Tenemos proyectado plazas, guarderías, muchas cosas y después se va a ir viendo qué otra cosa más se puede mejorar y agregar al barrio.